Es decir, estáis aquí una representación de hosteleros de Baracaldo, contadme por qué vais a entregar, ¿verdad?, vía registro, una serie de firmas pidiendo además una mesa de trabajo, ¿no? Sí, al final este documento, pues bueno, es una recogida de firmas que hemos hecho el día de la manifestación, el viernes vía 20, y lo que instamos es un poquito al ayuntamiento, a través de las firmas y de todos los hosteleros que han firmado el documento, pues a que se cree una mesa de trabajo, para que esa mesa de trabajo luego sea una herramienta importante, pues para, de alguna manera, atajar y afrontar todos los problemas que puedan venir dados con esta crisis del COVID-19, y sobre todo, teniendo en cuenta un poquito y súper agradecidos con las medidas que se han ido tomando y las ayudas que vamos recibiendo y se están comunicando, pero bueno, pensamos que tenemos que ser más partícipes, sobre todo, de ese tipo de ayudas y de alguna manera, pues poder, de alguna manera, instar también al ayuntamiento a otro tipo de medidas y necesidades que puedan venir en el futuro. Ajá, me decías que nada, que en dos días, desde el día de la manifestación que fue el viernes, más de 200, 200 series, ¿no?, por lo menos recogidas. Sí, hemos recogido más de 200 firmas, hosteleros, que bueno, que están de acuerdo con esta moción que se quiere presentar en el último pleno del ayuntamiento de este mes, y que bueno, que pensamos que es súper importante para afrontar esta nueva etapa, que nos toca afrontar de aquí para adelante, pero bueno, ya con mucho más optimizado y sobre todo, pues, que sea de alguna forma independiente y que de alguna forma, pues bueno, esto se pueda, que sea transparente, vamos, quiero decir. Ajá. Es una moción que, bueno, para presentarla, para que se debata en el pleno, tiene que llevar el apoyo de partidos políticos, vais a ir, de hecho, vais a recurrir a la oposición un poco también, pues para que puedan introducir esa moción. Sí, al final, todo este tipo de documentación y en un pleno, pues tienes que, tendría que abrir la puerta a algún partido político, y bueno, y eso vamos a tratar con la oposición aquí en el ayuntamiento de Baracaldo, y bueno, ellos son los que nos van, de alguna manera, a brindar la oportunidad de poder exponerlo en el, en el, vamos, a hacer esta petición en el pleno de que el ayuntamiento se celebrará este último mes. Ajá. Vamos a hacer partícipes un poquito a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Léenos un poquito de comunicación. Pues muy bien. La mayor parte de los hosteleros de Baracaldo, con la presentación de sus firmas, solicitan al consistorio la creación inmediata de una mesa de trabajo. El 7 de noviembre, un decreto del Gobierno vasco imponía el cierre forzoso de todos los establecimientos hosteleros. Baracaldo cuenta con más de 200 negocios de hostelería y cientos de familias afectadas en este sentido. Los y las que formamos parte de este sector hemos mostrado en más de una ocasión nuestro malestar con el cierre forzoso de nuestro medio de vida no viniese acompañado de medidas que ayudasen a sobrellevar esta situación y así lo hemos manifestado públicamente en varias ocasiones. Todos y todas somos conscientes de que el futuro de la hostelería se ha vuelto cada vez más complicado desde la erupción del coronavirus. Por eso solicitamos al Ayuntamiento de Baracaldo como institución más cercana a la ciudadanía que se sienta a hablar con nosotros y nosotras para escuchar, conocer y en su caso activar acciones que ayuden verdaderamente a nuestro sector, no solo medidas parcha a corto plazo, sino con perspectiva de futuro y escuchando las verdades necesidades de quienes representamos este sector. Por todo esto expuesto, solicitamos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Baracaldo a dos de los siguientes acuerdos. Uno, la creación inmediata de una mesa de trabajo extraordinaria donde el Ayuntamiento tome parte activa y se aborden de una forma integral a las necesidades generadas de nuestro sector por la crisis provocada por el COVID-19. Esa mesa estará formada, aquí quiero incidir por todas las asociaciones, que por favor es lo que nosotros necesitamos, el apoyo de todas las asociaciones de Baracaldo relacionadas con la hostelería y profesionales de la hostelería, por supuesto, representación política y los técnicos del Ayuntamiento que se requieran en cada momento. Esta mesa, enmarcada en la crisis del COVID-19, abordará, entre otros temas, la flexibilidad de la normativa municipal, tasas y criterios de instalación de terrazas, horarios, ayudas económicas, fiscalidad o intercrupción con otras instituciones. Yo quisiera recalcar sobre todo un poquito el carácter independiente que tiene esta mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo es totalmente independiente, lo que se quiere es que sea una herramienta de trabajo en la que participen todos los hosteleros de Baracaldo, todas las asociaciones, que desde ahí articulen un montón de medidas y sobre todo que haya compromisos. Compromisos por parte del Ayuntamiento, por parte de los hosteleros y por parte de todas las personas que de alguna manera tengan inquietudes y puedan venir aquí a mostrarlas. Pero que sea, sobre todo, que es totalmente independiente. Es lo que quiero recalcar. Vamos, que está abierto cualquiera, hostelero de cualquier barrio de Baracaldo. Eso es, es una herramienta. Al final lo que tratamos es que esa herramienta que es instaurada hay y luego ya se manejará. Con todos estos participantes que hemos dicho, de las asociaciones, hosteleros, políticos y técnicos, creo que queda bien claro que aquí el carácter ese es totalmente independiente y queremos que sea una herramienta que el Ayuntamiento se comprometa a crearla. Lo que querréis que se hiciera, pues cuanto antes mejor, ¿no? Sí, sí. Lógicamente lo que tratamos es que esta moción entre ya en el Ayuntamiento hoy, que la vamos a presentar y a ver si se puede tratar en este pleno último de este mes en el Ayuntamiento y que de alguna manera el Ayuntamiento, con carácter de urgencia, la active lo más rápido posible para que puedan estar representados todos los hosteleros. Decís además que es un instrumento, no solamente para ahora, lógicamente ahora es cuando se necesita sobre todo, pero que podría persistir en el tiempo, por decir, porque luego puede surgir cualquier otro problema X que pueda afectar a la hostelería y que haya un mecanismo, un instrumento en el que se pueda presentar vosotros cuáles son vuestras dudas, vuestras preguntas, incertidumbres, resolver, ¿no? Claro, claro, el futuro es incierto con esto del COVID, ya ves, estamos en continuo movimiento, no hay más que articular este decreto, el otro, hoy puedes, mañana no puedes, puedes fuera, no puedes dentro, entonces todo esto tiene que estar vivo y entonces en cada momento vamos a necesitar una serie de decisiones y es donde se tienen que discutir aquí en el Ayuntamiento y sobre todo, no de palabra, sino con un compromiso. Es una mesa de trabajo, lleva unas actas, lleva una serie de compromisos, todo queda escrito y al final lo que necesitamos, compromiso oficial de las instituciones. Sí, porque esto es un poco locura, estabais comentándolo también, ¿no? Porque de repente un día os dejan abrir, otro día cuenta el aforo, otro no, ahora tenéis que cerrar. Ahora, bueno, os habían dicho que en principio iba a ser solamente noviembre, pero ahora ya se nos ha comunicado que ya es hasta el 10 de diciembre, es decir, que al final esto es una incertidumbre, ¿no? Sí, totalmente, al final es no parar, es que no sabemos hacia dónde vamos. De momento nos han dicho que hasta el día 10 posiblemente estemos cerrados, pero bueno, es una reunión que se va a celebrar, se va a analizar cómo está la situación en ese momento y veremos si es el 10, el 15 o el 20. Se está hablando de una tercera ola también, que cuando el río suena, al final estamos viendo que, bueno, que posiblemente vuelva a haber una tercera. Entonces, el asunto es que, pues claro, nosotros necesitamos el apoyo diario, no a corto plazo y con medidas que encima están llegando bastante con retraso y, pues bueno. Un instrumento además que favorece a todos, es decir, porque bueno, aquí estoy viendo, hay bares que tienen terrazas, otros que son más pequeñitas, otros que no tienen tanta posibilidad, un aforo interior es diferente en unos que en otros, es decir, que al final para que sea un instrumento en el que se pueda luchar entre todos, ¿no? Y buscar soluciones para todos. Claro, claro, es que al final cada uno tenemos nuestras propias necesidades. Entiendo que es muy difícil ir uno por uno, pero sí que se puede de esta forma ir tratando cosas puntuales. Al final está claro, hay gente que incluso en Baracaldo, con toda la previsibilidad que ha habido con el tema de terrazas, hay gente que sigue sin terraza. Yo pienso, debajo de mi punto de vista, que se puede colocar una terraza en cualquier sitio, siempre que haya voluntad, lógicamente. Entonces ahí es donde tenemos que entre todos apretar, apoyar. Y oye, pues yo creo que para el buen reparto, ¿no? Para todos, que sea equitativo. El otro día decís además en la manifestación que no solamente pedís ayudas, sino también indemnizaciones, que a veces se habla de ayudas, pero bueno, es que hay mucho más detrás. Sí, al final yo creo que estamos ya más en indemnizaciones. Al final no nos vamos a meter con artículos de la Constitución española, porque no nos vamos a meter ahí, pero sí que es verdad que hay alguno que dice que si hay un cierre forzoso de actividad y con cero facturación, lógicamente, pasamos de ayudas a indemnizaciones, que es lo que se debería de tratar. Pero bueno, eso ya es un tema político que nosotros al final ahí no nos lo vamos a meter. Pero bueno, sí que nos gustaría que dé más cobertura con las instituciones, está claro. Lo de la mesa de trabajo, a ver, lo que se entiende por parte de los hosteleros es que al final el ayuntamiento puede tener muy buena voluntad o la oposición muy buena voluntad, pero ellos no trabajan en hostelería, no saben realmente lo que necesitamos nosotros. Y es una herramienta que, aparte de ofrecernos nosotros a trabajar en el ayuntamiento, es para que esas ayudas que ellos quieren hacer, que no den palos de ciego. Es lo que comentaba Pedro, lo de la terraza, lo de las ayudas en concreto. Igual muchas veces te dan un dinero y realmente no necesitamos ese dinero. Lo que queremos transmitir es que no queremos pedir ningún tipo de limón o ningún tipo de historia, la única forma es que lo que queremos es intentar trabajar. Y de cara a eso, pues bueno, el ayuntamiento que también sea la voz del hostelero de Baracaldo, pues que sea en el gobierno vasco. El ayuntamiento de Baracaldo es el cuarto ayuntamiento más grande de la comunidad autónoma vasca y como tal nosotros creemos que tenemos que tener voto en el gobierno vasco. Que nuestras peticiones de alguna forma no solo queden en el ámbito del ayuntamiento que está muy bien, sino que nuestro propio ayuntamiento nos dé voto. Y creemos que para eso es importante, no solo ahora la mesa de trabajo, sino el día de mañana que esa mesa de trabajo quede instaurada en el ayuntamiento de Baracaldo y si alguna vez tenemos que hacer alguna historia nueva o proponer alguna historia nueva, incluso para las fiestas, para no sé qué, pues tener algo más de voto. Ahora mismo sí que se entiende que está haciendo algo el ayuntamiento, pero muchas veces no saben para dónde van. Bueno, pues una forma de que nuestras... de lo que decía Pedro, de que nos escuchen a todos, por igual a todos los barrios, es que todas las asociaciones se unen en una mesa de trabajo. Y es que tengamos voto dentro del ayuntamiento, que nos echen una mano en condiciones.